Gente, aquí estamos en Sport Mazda, 6239 al sur de la Orange Placer Trail, donde tenemos Sport Mazda Select, tenemos una selección de vehículos usados con garantía de por vida, eso nunca se ha visto, un carro usado con garantía de por vida, ¿dónde? En Sport Mazda solamente, pero aparte de eso tenemos muchos caros usados, recuerden que en Sport Mazda no importa su crédito, por ejemplo aquí tenemos un 2012 Nissan Leaf, el Nissan Leaf es eléctrico, completamente eléctrico, así que no consume gasolina, y ese carro está por menos de 10 mil dólares, increíble, solamente aquí en Sport Mazda se pone un carro así, con pagar ese de menos de 200 dólares mensuales, así que denme una llamada hoy mismo al número de pantalla.